La encontré La encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar Conversamos un ratito y la conquista fue más rápida que un plan Platicando coincidimos con la idea que en la vida hay que gozar La besé Pobrecita La besé poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temeroso lo ignoramos y seguimos sin parar Y mis labios recorrían todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, mutuamente saciábamos las ganas Y consciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Dice Y no extrañarán el nivel que llegó ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Pues yo no creía en esas cosas del amor Y fue así Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues gracias a ella conocí lo que es amor Una vez más se compró que para el amor no existe condición Y fue así Un poquito extraña la manera que llegó Y me voy a hacer si se robó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues gracias a ella conocí lo que es amor Una vez más se compró que para el amor no existe condición Y me voy a hacer si me pyjero Y me voy a hacer si se le oyendo Y me voy a hacer si se la Y me voy a hacer Y me voy a hacer si me quiere